Música Bienvenidos a una nueva edición de CARS TV, mi nombre es Ariel Basile, conduzco este programa que como ya saben nos dedicamos a probar los últimos lanzamientos de autos del mercado local y en el día de hoy vamos a tener una prueba premium porque estamos con el X2, uno de los últimos SUV que lanzó BMW en todo el mundo y además vamos a estar hablando de tecnología, de innovación porque Volvo ya está probando un camión autónomo y además General Motors y Michelin están desarrollando el primer neumático sin aire La moda de los SUV no se da solamente en Argentina sino que se da en todo el mundo esto es algo que se puede comprobar en cada salón del automóvil internacional que aparece en cualquier parte del planeta en este caso aparece BMW que es una marca premium donde tampoco escapa a esta tendencia al igual que otras marcas premium y lo que pasó es que empiezan a agregar modelos intermedios en la gama, lo mismo que hizo Audi en este caso el X2 que se ubica entre el X1 y el X3 y parte de la plataforma del X1 y también del Mini Countryman que es un Mini, es parte del grupo BMW y este Mini Countryman es el modelo más largo de Mini en una especie de SUV, el Mini más familiar así que tenemos X2, tracción delantera y estamos probando la versión S-Drive con motor 2.0 de 192 caballos Hay modelos que llaman la atención en la calle y este es uno de ellos, no es un modelo de bajo perfil donde uno vaya a pasar desapercibido, durante el tiempo que tuvimos esta unidad de prueba varias personas se acercan, se quieren sacar fotos, preguntan exactamente de qué se trata y es porque con el X2 rompió un poco el tablero BMW como en algún momento había hecho con otros modelos de SUV que mezclaban rasgos de Coupé con modelos propios de la categoría en este caso ocurre algo parecido pero en tamaño más compacto es decir, estamos ante un modelo que mezcla rasgos de un vehículo deportivo compacto pero también con buenos rasgos de lo que tiene que ver con el segmento de los SUV en cuanto al porte, la altura, la prominencia de la carrocería en este caso estamos hablando de un vehículo con una línea de cintura bien elevada con pocas superficies vidriadas donde esto le da también este carácter robusto y más agresivo buena altura, un rodado 19 con llantas bien deportivas la parrilla también es bien agresiva con el doble riñón que es algo característico de BMW tiene también un techo panorámico y también llama la atención este detalle de este parante trasero que es un poco más ancho y donde tiene este logo de BMW que recuerda modelos viejos de la marca de los años 80 como por ejemplo el BMW 2000 CS o el 3.0 CSL algunos modelos para los más memoriosos de la marca este detalle que nos retrotrae un poco al pasado pero decíamos, un auto que llama la atención con un diseño entre agresivo y moderno y que también mezcla los rasgos de las coupés deportivas con lo típico de los SUV las dimensiones de este modelo 4,36 metros de largo un 84 de alto 2,67 de distancia entre ejes lo que le da también una muy buena habitabilidad y otro tema a favor en cuanto al diseño es el coeficiente aerodinámico que es lo que hace que el vehículo tenga poco ruido cuando vayamos en rutas a altas velocidades eso también está muy bien logrado por parte de los diseñadores alemanes de BMW en el interior encontramos todo lo que esperamos de un BMW en cuanto a calidad a terminaciones, a confort es un vehículo realmente impecable las butacas son muy cómodas están tapizadas en alcántara lo que nos da un buen confort y tiene un estilo bien deportivo los ajustes son manuales eso es algo que se podría corregir para un auto de estos valores pero de todas formas es muy fácil encontrar la posición de manejo ideal el único de todos los ajustes que es eléctrico es el ajuste lumbar que lo encontramos acá a un costado y más que lumbar clásico lo que nos envuelve un poco más lo que permite es que nos ajuste más de forma lateral para encontrar la posición ideal en cuanto al confort después lo que tenemos que decir es que quizás como una crítica sutil es que esta cuestión que le da deportividad de poca superficie vidriada lo que hace es que perdamos algo de visibilidad hacia atrás es muy acotado y a veces inclusive con los parantes que son bastante grandes la visibilidad hacia el frente también es algo acotada pero esto es algo, un detalle que tiene que ver con lo que ganamos en diseño quizás lo perdemos en practicidad en cuanto a la calidad es ideal porque las terminaciones son perfectas la combinación de materiales es exclusiva y además tenemos algunos detalles del tipo artesanales como estas costuras azules que son muy delicadas y también esta combinación con materiales brillantes con materiales cromados que le dan esta sensación de lo premium a este BMW que no falla en ese sentido toda la plancha de instrumentos está orientada levemente hacia el conductor lo que hace que tengamos esta pantalla flotante muy al alcance de la mano es táctil pero también como en muchos BMW tenemos la posibilidad de manejarlo desde un joystick para no tener que andar estirando el brazo directamente desde la rueda que tenemos acá y de una serie de comandos podemos ir manejando las funciones de una pantalla que hay que acostumbrarse a manejarlo es muy completa tiene buena información pero no es del todo intuitiva o sea hay que ir navegando para encontrar alguna de las funciones pero todo está ahí una vez que nos acostumbramos es perfecta tiene conectividad podemos acoplar algunos enlaces de los celulares como por ejemplo Spotify tenemos la posibilidad de ver información desde acá tenemos una pantalla de alta definición para la parte trasera tenemos por supuesto radio la posibilidad de conectar el teléfono y navegador integrado directamente en la pantalla que también está muy bien el navegador en cuanto a la calidad del mapeo en términos de confort también tenemos el climatizador que es de dos zonas y el techo panorámico que invade la plaza trasera y tenemos una cortina que es bien opaca para evitar ese calor agobiante en los días que hace mucho calor o que nos pega el sol directamente la cortina es muy buena en ese sentido es un punto a destacar y en días fríos como este en invierno andar sin la cortina nos da una gran luminosidad en un habitáculo donde predominan los tonos oscuros tenemos por supuesto arranque sin llaves el volante que está forrado en cuero es multifunción tenemos las levas como dijimos en la parte de atrás del volante donde también tenemos la posibilidad de hacer los cambios de forma manual desde la palanca llevándolo al modo secuencial y tenemos un tablero del tipo tradicional con relojes analógicos cromados con sutileza para no sobrecargar tampoco el diseño las plazas traseras tienen buen espacio para las rodillas porque decíamos tiene más de 2,6 metros de distancia entre ejes hacia el techo por la caída puede parecer un poco incómodo por una persona alta el espacio en cuanto al ancho es ideal para 2 adultos o 3 personas con textura chica puntos a favor tenemos salida de aire en la plaza trasera tenemos también el apoyo a cabeza en la plaza central al igual que el cinturón de 3 puntos si no lo usamos tenemos este apoyo a brazo también con alcántara que es muy agradable con los posavasos en esta parte quizás en la parte de atrás da cierta sensación de encierro porque decíamos tenemos poca superficie vidriada la línea de cintura que es muy alta las butacas deportivas que son bastante grandes entonces quizás nos sentamos un poco encerrados acá adentro pero de todos modos hay buena distancia para ir cómodos por lo menos 2 adultos y quizás 2 adultos y un niño también van muy bien la apertura del baúl se puede hacer o bien desde la llave o desde el logo de BMW donde tiene esta apertura automática y tenemos un baúl bastante apropiado una superficie de 470 litros cubiertos que está más que bien para un SUV del segmento compacto ahora desde abajo de la tapa lo que nos encontramos es con una rueda de auxilio que no es igual que las cuatro titulares con lo cual es de uso temporal y de esta que no podemos andar a más de cierta velocidad para cerrarlo lo mismo lo podemos hacer desde el botón que está dentro del baúl esta versión que estamos probando que es la 2.0 de 192 caballos tiene además un torque de 285 newton metros desde muy bajas revoluciones es decir tenemos toda la potencia todo el torque del motor de forma inmediata de forma instantánea y eso se nota cuando pisamos el acelerador es un motor progresivo que es muy elástico en este sentido y que empieza a ponerse nervioso a partir que vamos subiendo en el cuenta vueltas esto lo que nos permite también es tener sobre todo si vamos con el modo sport ahora lo vamos a ver mientras manejemos un ronquido que es muy armonioso dentro del habitáculo cuando vayamos subiendo las revoluciones la velocidad final de este vehículo que estuvimos probando son 225 kilómetros por hora y hace un 0 a 100 en 9 segundos es un valor óptimo para un SUV compacto por supuesto hay versiones que tienen todavía más potencia y que esto lo hacen en un tiempo mejor inclusive pero para hacer esta versión realmente está muy bien es un vehículo que tiene tracción delantera lo dijimos al principio del programa con lo cual pese a que esta sensación de robustez a que tiene buena potencia no está tan pensado para el uso off road más que nada para el uso urbano y donde mejor se desenvuelve es sobre todo en rutas y autopistas ¿por qué? porque decíamos tiene un buen coeficiente aerodinámico tiene buena potencia tiene este modo sport es un vehículo ancho que tiene una gran estabilidad y además tiene el paquete deportivo M este vehículo esto lo que permite es que la dirección sea más firme que tenga un mejor andar sobre todo cuando tomamos las curvas que tienen una gran estabilidad además de todo el paquete electrónico de asistencia que esperamos de un vehículo premium desde allá lo que tiene que ver con control de tracción con control de estabilidad los asistentes de frenado que hacen que todavía tenga una mejor estabilidad sobre todo en ruta y sobre todo cuando estamos tomando una curva el sistema de suspensión es perfecto realmente es muy bueno quizás se pueda llegar a transmitir algún tipo de aspereza porque como siempre decimos no son autos pensados para el Mercosur son autos europeos y en este caso además por una cuestión estética tiene unos neumáticos de perfil muy bajo entonces quizás cuando atravesemos algún camino muy imperfecto o tomamos algún pozo se puede llegar a sentir alguna aspereza pero el sistema de suspensión es otro de los puntos fuertes de este modelo la caja automática es de 7 marchas es realmente muy buena imperceptible en los pases de marcha además lo que tiene es que no hace rebajes bruscos anda muy bien en todo lo que tiene que ver de entender la acción de manejo que estamos llevando a cabo es decir si aceleramos de forma brusca entiende muy rápido cuál es el cambio en el que tenemos que ir no tiene demoras y este es un punto también a favor que lo que diferencia a las marcas premium de las generalistas también tiene que ver con estos detalles mecánicos en este sentido no hay ninguna demora y es una caja impecable que además la podamos manejar desde levas al volante o bien consecuencial directamente desde la palanca uno de los sistemas que son típicos de BMW es el GDAP Display que fue pionero la marca alemana en implementarlo que es la proyección de información directamente en el parabrisas yo lo estoy viendo ustedes no lo van a ver porque para verlo hay que sentarse en la butaca del conductor yo acá estoy viendo la velocidad a la que vamos que son es lento estamos yendo a 25 kilómetros por hora pero también se puede ir configurando para que aparezca más información inclusive si vamos con el navegador puesto lo que vamos a ver es que las indicaciones están directamente en el parabrisas para no tener que ir desviando la vista del camino directamente tenemos todo reflejado hacia adelante esto además es más seguro por supuesto entonces nos iría indicando por qué calle vamos si tenemos que doblar si estamos bien por dónde vamos y las demás indicaciones que tienen que ver con la navegación ahora en este momento únicamente la velocidad otro sistema que es característico de BMW es la posibilidad de ir utilizando diferentes modos de manejo se aplica desde un botón que está acá al lado de la pantalla y tenemos tres tipos de opciones uno que es el más ecológico que es el Eco Pro el nivel de confort que es el nivel intermedio y el nivel sport que por supuesto es el más deportivo nos aparece ahí y aparte nos aparece una serie de indicadores deportivos donde podemos ver en tiempo real la cantidad de caballos de potencia y los newton metros de torque que vamos usando en cada momento en este momento como vamos muy tranquilos la información que le va a estar las agujas prácticamente quietas pero si lo aceleramos vamos a ver cómo sube y cómo tenemos la cantidad de potencia medida en torque y en caballo directamente en esta pantalla si fuéramos al modo confort que es el que estamos manejando podemos ver que no tenemos mayores indicaciones pero si vamos al modo Eco Pro que es para consumir menos combustible tenemos diferentes indicadores uno que nos va indicando la energía del motor directamente desde acá y lo podemos ir viendo si tenemos el motor en marcha si estamos recuperando energía a través del frenado o si vamos al análisis de conducción nos da una serie de indicaciones en cuanto si somos previsibles es decir si vamos frenando con anticipación si aceleramos progresivamente esto lo que nos permite es darnos cuenta si consume más o menos porque somos muy bruscos en lo que tiene que ver con la conducción o el nivel de aceleración si aceleramos muy de golpe va a consumir más por supuesto entonces el puntaje va a ser menor en términos de consumo de combustible vamos al modo sport automáticamente puse el modo sport salió el stand and stop stand and stop es este sistema que en el semáforo como el que estamos cuando pisamos el freno se apaga el motor y se vuelve a encender cuando aceleramos en este caso como ya el auto empieza a tener otro régimen de revolución nos sacó del stand and stop el motor está encendido y si aceleramos vamos a ir viendo estas cuestiones lo puse en el modo deportivo es difícil por supuesto dar una acelerada acá porque estamos manejando en una calle entonces no vamos a poder testearlo a fondo esto pero sin embargo ya se dan cuenta que aún tenemos la disponibilidad acá de la potencia medida en tiempo real y también estamos viendo que el auto se vuelve más deportivo más picante en cuanto a la aceleración sin embargo el modo más natural para ir andando es el modo confort donde tenemos todos los reglajes equilibrados el motor va algo más relajado pero tampoco perdemos potencia como puede ser en el modo ecológico que es el modo para consumir menos combustible así que lo vamos a dejar en este modo que es el ideal con potencia con buen consumo de combustible sin llegar a ser el mejor pero bueno es el equilibrado el del medio ni muy deportivo ni demasiado ecológico momento de irnos a la primera pausa del programa del día de hoy no se vayan que ya seguimos con más CAR TV seguimos en CAR TV y estamos llegando a la recta final del programa donde tuvimos la prueba del BMW X2 que en nuestro mercado está 73.700 dólares es un valor elevado claro que sí con quienes compite con Audi Q3 también puede llegar a competir con el Audi Q5 con el Range Rover Evoque toda esa serie de modelos de los SUV Premium dentro de los modelos más chicos por supuesto en cuanto al precio hay que decir que inclusive las marcas Premium ofrecen dentro de esos valores opciones con tracción 4x4 recordamos que este tiene tracción 4x2 sin embargo el gran diferencial de este modelo tiene que ver con la estética tiene que ver con lo deportivo porque es un modelo completamente rupturista y ahí está el diferencial que vamos a encontrar en el valor no será 4x4 pero vamos a tener un modelo que es único y diferente en el mercado local cuando manejamos este tipo de modelos que son Premium que están bien concebidos que no fallan en cuanto a su concepción porque hay modelos que son Premium pero cuando uno se sube quizás no lo justifiquen tanto pero en este caso si lo hace y en eso es muy difícil decir que hay algo que no nos gusta y que nos gusta porque en realidad nos gusta prácticamente todo tanto el nivel de confort el diseño que para mi es uno de los puntos más altos las prestaciones que tiene estar al volante y sentir la aceleración de un modelo como este es un punto de por si positivo ni hablar en cuanto a lo que tiene que ver con la dotación de equipamiento si tenemos que decir que no nos gustó pueden ser algunos detalles por ejemplo que para ser un auto de este valor no tenga ajustes eléctricos en el asiento por ejemplo o que la rueda de auxilio no sea igual que las titulares algunos de los puntos que podemos llegar a mencionar y en cuanto al manejo lo que podemos destacar es que la visibilidad en especial hacia la parte trasera no es de la mejor pero decíamos esto es como el yin y el yang está compensado porque en términos de diseño es muy bonito entonces bueno hay que sacrificar algo de visibilidad para tener un auto tan bonito como este no es de la vida no es de la vida Gracias.